Hola, muy buenos días. Como ustedes ya me conocen, yo soy el ingeniero Marcelo Sarubi de la Dirección Provincial de Obra Hidráulica. Hoy, diciembre, ya estamos terminando con esta etapa de proyectos en la cual hemos comenzado en el mes de junio, trabajando en conjunto con el municipio, con la Secretaría de Obras Públicas, con el arquitecto Agustín Hacha, con Jorge Martínez, en el cual durante estos transcurso de estos seis meses hemos presentado los proyectos ejecutivos de los desagües pluviales de la cuenca Villa Italia, que yo la he dividido en lo que es Villa Italia Norte, y Villa Italia Sur, que descarga hacia la continuación de la avenida La Plata. Avenida La Plata, sí. Y también lo que es el desagüe pluvial de la cuenca que llamamos Banelli y Unión. Esa última cuenca fue un trabajo muy consensuado entre el municipio y la Dirección de Obra Hidráulica, en la cual hemos compatibilizado los proyectos de cordón, cuneta y pavimentación que está haciendo el municipio, con los desagües pluviales propios que estamos planteando en esta oportunidad. Hoy ya hemos entregado los tres proyectos ejecutivos, de los cuales ustedes ya pueden iniciar o la construcción por parte del municipio, como tengo entendido la cuenca Villa Italia Norte, que descarga hacia el canal paralelo a las vías, o también entregué los pliegos de proyecto licitatorio de las otras dos cuencas también para que el municipio pueda licitarlas. Asimismo, estoy trayendo hoy los estudios de impacto ambiental, que son requisitos indispensables para las licitaciones en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Por todo esto, bueno, estamos dando fin a estos primeros seis meses de trabajo, en las cuales la Dirección Provincial de Hidráulica va a seguir colaborando con el municipio en todo lo que sea necesario para que ustedes ya puedan ejecutar y licitar las obras pluviales que hemos proyectado. Desde ya, muchísimas gracias por el recibimiento mensual que me han hecho, en agradecimiento a todos, al pueblo de Maipú y que tengan un feliz año 2018.